y esa hueá me mandó la chicha como que se nos trae guatita llena cuando se dobló el manubrio te trancó la rueda y te quitó la bicicleta ese porrazo fue brutal lo vimos con los chiquillos allá en la casa Willy Wonka en slow motion y yo dije te salvaste de ese tronco milenario y el costalazo fue fuerte tenes que cuidarte Andrés hoy día no podes caerte hoy día vamos a prender harto como caer tres costillas rotas, un tronco abollado caer acisurado Andrés no jugáis nada con los pies lo lleváis planos todo el rato de postura vais bacán de hecho vais super armado lo único que te veo es que los pies no los movís nada y te puede ayudar mucho pero en las curvas bajarlo? no en todas las curvas ponte tuve ese pedal te cachai que tiene buen apoyo pedales planos nomás ladriando de acá en línea recta para allá el cerro te quiere botar cierto? bajo el pedal del exterior exacto bajáis el pedal exterior exactamente no como la bici se está tratando de ir para allá yo le bajo este pedal ah claro bajando este la bici se agarra bajando este buena suerte cachai justo aquí te estás yendo para abajo y esa la podría haber salvado o asegurado mucho más con el pedal abajo trata de ir haciéndolo con que pie anda ahí adelante? con el derecho este es una vuelta para adelante y el otro una vuelta para atrás mira bueno en este siempre el de afuera piensalo como bajar el pie de afuera o levantar el de adentro mira, esta es la ciencia de atrás de esta parte si tu vas ahí perpendicular con el piso los pies van planos, cierto? si pero si tú querís ladear la bici para que los pedales sigan planos tenéis que moverlos porque los pedales siguen nivelados y para el otro lado ahí se aplanan y ahí se mantienen planos también claro si cargáis si cargáis a este lado de la bicicleta la sacáis pero si cargáis a este lado de la bicicleta la agarráis contra el piso, la claváis, le pedís todo este lado del neumático. Dale adelante para ir viendo cómo hay posicionando los pies. Anda copiándome perfecto voy a ir a ritmo más relajado en una lo sentí que lo hiciste bajaste y sentí el tiro como tracciona. Es como intuitivo porque el el de adentro si lo bajáis te va a sacar la cresta te va a topar el pedal ahí y fuiste. Si la bici se te va acá tenía el pie listo que hay ahí puesto. Te va a dar un poco más de tiempo para reaccionar. Igual te puedes caer pero te dar más tiempo para reaccionar. Dale compadre Eso bien bien pidiéndole toda la técnica chicas y va a ir bacán. Bueno ahí tenéis que practicarlo y de ahí va a empezar a decidir cuando lo necesitas y cuando no. después lo practiqué antes aunque hubiera peor al teori igual le metí. jaja bacán chico ahí empecé ahí como a esquiar con la bicicleta. Exacto. No la sentí rica. Chico ahí en el video. 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 Chico ahí en el video.